Es juego sobre movimiento. Cuando esta bola cae, rebota hacia arriba. Y en medio de cada rebote, quiero ver si puedes tomar una de estas fichas. Es como en el juego, las rebotas, tomas una y la atrapas. Comienza ahora. Bien, intenta hacer que rebote y toma una ficha. Perfecto, eres muy hábil. Ahora te propongo algo. Quiero ver cuántas fichas puedes tomar mientras la pelota está en el aire y te quedas con las fichas que logres tomar. ¿Listo? Muy bien. Pero qué... Esto tomará un rato.